Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Mientras los combates continúan en el este y el sur de Ucrania, se libra otra batalla, la de la comunicación, en ella está implicado el magnate Elon Musk. En su cuenta de Twitter, el hombre más rico del mundo sugirió el pasado octubre que Kiev hiciera concesiones territoriales a Moscú para alcanzar la paz. Con varias semanas de retraso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, finalmente le ha respondido, siempre estoy abierto. Si quieres entender lo que Rusia ha hecho aquí, ven a Ucrania y lo verás con tus propios ojos. Después de eso nos dirás cómo terminar esta guerra, quién la empezó y cuándo podemos terminarla. Mientras tanto, los ingenieros trabajan para mantener abiertas las líneas de comunicación después de que… Y en suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué es lo que se ve en el video?